No busca los aplausos al jugar El fútbol de conciencia y de verdad Injusta la exclusión que de él han hecho En el seleccionado nacional Jugándose enterito y con valor El público sensato coca pan Proclama la eficiencia y el saber Del completo zaguero Juan Rostey Proclama la eficiencia y el saber Del completo zaguero Juan Rostey Te quite muy seguro, limpio y fácil Chon cabeza, pase muy preciso Siempre atento a la bola y colocado Descuella por tu juego y su servicio Con una amplia visión en el conjunto Él despeca situaciones de peligro Desplaya hasta el final lucha sin tregua Demostrando su superioridad La gran defensa de la Alianza Lima En Juan tiene un apoyo singular Pues a su club que quiere con delirio Defiende con bravura y con gafas Fresco aún existen los recuerdos De la tarde de su consagración Frente a la selección del clor uruguayo Fue Juan Rostey indigno de admiración Frente a la selección del clor uruguayo Fue Juan Rostey indigno de admiración Me quite muy seguro, limpio y fácil Chon cabeza, pase muy preciso Siempre atento a la bola y colocado Descuella por tu juego y su servicio Con una amplia visión en el conjunto Él despeja situaciones de peligro Desplaya hasta el final lucha sin tregua Demostrando su superioridad La gran defensa de la Alianza Lima En Juan tiene un apoyo singular Pues a su club que quiere con delirio Defiende con bravura y con gafas Fresco aún existen los recuerdos De la tarde de su consagración Frente a la selección del clor uruguayo Fue Juan Rostey indigno de admiración Frente a la selección del clor uruguayo Fue Juan Rostey indigno de admiración